El día 17 de mayo en algunos países del mundo se celebra el día del reciclaje y este día es tomado como una oportunidad para recordar que hay que tener en cuenta esta estrategia la de reducir, reutilizar y reciclar y para hablar sobre reciclaje y un poco todas las conductas que nos lleven a un mundo más sustentable ¿A quién podíamos llamar? ¿A quién podíamos llamar? No, único no El irrepetible, no sé si es el único porque es una sola persona pero tiene como tres cuentas de Facebook distintas así que no sé si es el único Don Marito Parodi, ¿cómo va Marito? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar acá Gracias por venir, gracias por venir Nosotros también estamos felices de tenerte, que nos hagas compañía en esta mañana de domingo Mario, justo estábamos hablando en el avance este sobre el reciclaje y vos tenés siempre una conducta muy pensada en cómo poder hacer cada vez más sustentable esta vida aquí para los funenses y para todos ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos podés contar en relación? Primero también le quería hablar, ya que te temíamos, porque estamos a meses de que se largue otra vez la Expo Calidad de Vida donde vemos mucho relacionado al reciclaje ¿Cuáles son los planes para la Expo? y poder hablar también de qué tips nos podés dar a los ciudadanos de APIA, a los comunes que uno tal vez día a día no se da cuenta que está ante ciertas posibilidades de reciclar cosas en su hogar o de reutilizar y que tal vez porque no se le prende la lamparita uno no lo hace Sí, bueno reciclar, la cultura del reciclaje tiene muchísimo que ver con la Expo Calidad de Vida en la Expo vamos a tener otra vez a Néstor Palmetti que habla de lo que es alimentación y habla de lo que es la nutrición depurativa que en cierta forma es reciclar la costumbre que tenemos de alimentarnos generalmente quien cierra la Expo es Rodrigo del Pino que habla, sobre todo en la Expo, de cómo reciclar nuestra mente o sea, cómo depurarla para sacarnos programaciones y problemas cotidianos para volver a arrancar entonces tiene muchísimo que ver hablamos hace un rato de, así como para Las Vegas que estaban hablando está la cultura del juego, del entretenimiento para Funes la cultura del reciclaje es uno de los caminos que por suerte ya ha empezado la calle educativa que estamos pretendiendo darle forma en realidad es una gran cancha hermosa para todo lo que sea reciclaje a ver, fauna urbana el otro día hablaba con Jorgelina Ruso y me decía no compres un perro, vamos a darte en adopción uno que en cierta forma es reciclar, o sea, reciclaje en realidad se lo mide solamente hoy en lo que es temas residuos pero hay toda una cultura a trabajar que bueno, que tiene que estar propiciada por políticas por lo que habitualmente comento que es la interacción entre el sector público, el privado más ONG, instituciones y ciudadanos es todo un tema, es un tema hermoso creo cuando uno se pone a ver sobre todo lo que hacen los artistas con cosas a reciclar desde, bueno, desde madera, telas empezamos hablando de reciclaje y terminamos hablando de economías de formas sustentables de desarrollar una vida en comunidad y bueno, hay 10.000 temas para hablar en la Expo Calidad de Vida 5 vamos a sumar un concepto que tiene que ver muchísimo con esto y que tiene que ver con el entretenimiento también que es la gratiferia la gratiferia, te decía recién es un concepto que por lo menos yo lo conozco de hace muy poco, iniciado por Ariel Rodríguez Bossio que es una persona que en determinado momento decidió dar todo lo que tenía en la casa los televisores, él daba todo contra prestación pedía que le dejen algo cambió un televisor por un pastelito así en 5 meses se encontró con que tenía aunque te estaba 15 kilos más y no tenía nada en la casa no, 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 la realidad por eso yo creo que hay que ser optimista y que tenemos muestras cotidianas de que las cosas van mejorando solamente hay que tener los ojos abiertos y ser lúcido y bueno, el tipo en 5 meses tenía muchísimas más cosas de las que tenía y yo me contacté hace muy poco con gente de Roldán que está haciendo una gratiferia y bueno, yo voy a llevar dos televisores que hace años que no uso y no sé qué me voy a traer y como siempre sucede bueno, la idea va a ser replicarlo y lo que trato de hacer individualmente que trascienda en lo familiar en lo barrial y en lo colectivo en la comunidad para eso va a estar la expocalidad 5 que bueno, estamos esperando que Flor.orilio nos marque los primeros pasos en la comunicación ah, bueno así que no sé si está escuchando sí, está escuchando ¿está escuchando? bueno, Flor, vamos a esperar le acabé de pasar el mensaje bueno, así que el tema de reciclaje como desarrollo cultural no es menor está involucrado la sustentabilidad de una comunidad cuando uno habla de sustentabilidad es bueno remarcar porque no siempre se lo hace que la sustentabilidad es algo relacionado a lo medioambiental a lo económico respecto de eso y a lo social respecto de esos dos y no es menor hablar de estos temas y para eso hay que involucrar a todos los integrantes de la sociedad ¿qué? para el ciudadano en su casa ¿qué se te ocurre que uno puede tirarle de data como para que reciclo reutilice en lo cotidiano que tal vez por una cuestión básica desde la básica hacer una separación de residuos para poder es muy importante es la más importante ¿qué puede hacer en tu casa? y la más importante acá en Funes en esta zona es la de reciclar residuos orgánicos ya todos vemos que un supermercado una escuela un partido político te permite llevarle los plásticos que no es menor es el 15% de los residuos que producimos lo orgánico es el 50% ¿qué es el 50%? ¿por qué es el 50% orgánico? es muy sencillo en un metro cuadrado hacer una compostera que es algo realmente siempre lo pongo yo en Facebook que hasta yo puedo hacerlo ¿cómo es hacer una compostera? hacer una compostera es algo muy sencillo hay que ubicar un lugar en la casa que no moleste que quede cerca de la cocina y en ese lugar tirar la yerba las cáscaras de papas de naranjas cuanto más orgánica es tu alimentación más residuos orgánicos vas a producir eso es un trabajo natural que hace la misma naturaleza que en determinados meses transformas esa basura en abono de una futura huerta y es el mejor ejemplo de reciclaje ¿pero hoy tenés que hacer un pozo? no, no hace falta hacer un pozo tenés que tener un lugar como si fuera un cantero o una maceta y tirar ahí y hacer una práctica de mantenimiento ínfima ¿cómo lo mantenés? es muy sencillo te diría que si el lugar está abierto entra aire algo de luz y algo de agua yo por ejemplo yo tengo dos hay una que tengo entre dos cítricos y no tiene mantenimiento es un alambre que compré en una ferretería y bueno y ahí tiro todo y a los seis meses lo tapo lo dejo seis meses más y tengo el mejor abono que pueda conseguir de hecho todavía estoy sacando tomates darte una idea del círculo no tiene olor podrido ningún tipo de olor al contrario hay que tirar todas las cosas relacionadas con las verduras tenés que tirar solamente lo orgánico o sea el olor en los residuos aparece cuando vos tirás un sachet de leche por ejemplo es el mejor ejemplo yo creo que el primer paso que puede dar un habitante para ser un ciudadano real es compostar y acá en Funes no es menor es la mitad de camiones que mandamos a Pérez que sumado en cinco o diez años es un dinero enorme que bien podríamos destinar para otras cosas no para mandar basuras Funes lo que más produce Funes y Roldán ¿qué es lo que más produce? son residuos verdes que eso va a parte de lo que es orgánico el residuo orgánico el residuo orgánico familiar digo es el que podemos reciclar después lo que más lo que más producimos son ramas que también podríamos reciclar hay algún intento que he leído pero bueno no hay nada por lo menos concreto que uno pueda ver en la calle de recicladas ¿reciclar? o sea como para qué por ejemplo una rama o sea para hacer fuego bueno mirá una rama o todo lo que es residuos verdes vos podés reciclarlo para hacer un estabilizado de calle por ejemplo y evitar el riego ah mirá y ahí estaremos ahorrando otro gran una gran cantidad de dinero que utilizamos acá para regar calles claro que dura 15 minutos del beneficio y que estamos regando con agua aparte ajá por eso la cultura del reciclaje es un círculo totalmente virtuoso que te lleva a lugares donde uno no va habitualmente estos temas nadie habla no, nadie los toca porque los desconoce por ahí sí, por viejas programaciones mirá el hecho de regar las calles es una práctica no solamente en esta provincia que tiene que ver con el advenimiento de la cultura automotor por eso es importante tener calles educativas donde no circulen autos porque ya de movida ya tenés un mantenimiento menos para hacer vos a veces tirás bueno en especial los días que hay corte que hay paro de transporte pero en algún momento se tiró la idea de hacerlo cotidiano el tema de trasladarse varios en un mismo auto en especial acá los funenses que tienen que hacer un traslado tal vez cotidiano de 20, 30 kilómetros a Rosario para estar todo el día con el auto parado en Rosario y después volver a Funes si, el concepto es carpulear carpooling es algo que se practica en sociedades donde hay mayor conciencia ambiental es más en Buenos Aires hay una página en internet que en un momento fue famosa que la gente se anota y se van si, es algo que quizás habría que darle un poco más de marketing porque yo siempre pongo que yo generalmente los viernes que tengo por ahí un poco más relajado el día digo bueno comparto auto pongo águila plateada sale música uruguaya y nadie me da bola el otro día se subió un chico que me escribió y estaba con el hijito y fuimos los tres charlando y está bueno porque en realidad uno viaja solo o está todo el día solo y por ahí son son costumbres que te llevan a generar un vínculo con el resto de la sociedad que es por ahí donde va o sea las claves para viste cuando uno escucha y como esto no tiene más solución y todos esos pensamientos negativos que manda mucha gente y yo creo que sí tiene el tema es juntarse y punto también que también en los tiempos que vivimos el tema de de compartir auto de inseguridad y tal vez uno no sabe a quién a quién sube y tampoco el que se va a subir saber dónde se sube bueno el Facebook hoy te permite qué sé yo salgo que es como que Funes todavía es una sociedad más chica entonces están las personas que se conocen directa o indirectamente y se puede creo que está en tiempo que se puede armar esto bien lo pienso que se debe dar también un poco esto cuestiones que tienen que ver con la incertidumbre de con quién se puede manejar y también eso falta un poco de marketing mirá es la mejor forma de combatir la inseguridad esa es una de las mejores formas porque vos estás haciendo algo donde vos que yo en cierta forma cuando pasan los meses y mirá hay 10 flacos que todos los viernes ponen que van a Rosario y son los 10 de primera o no sé o al revés subí a no sé 20 personas en estos viajes y la verdad que excelente que uno llegó el termo no sé hay creo que uno puede llegar a sorprenderse bien y gratamente después y como muchas veces una idea te lleva a la otra y siempre está bueno conocer gente acá en Funes porque todavía no nos conocemos está buena bueno vamos a implementarlo